Nueva Skystone Lástima Ah, vale Puedo reiniciar el cab... ¡Ah, se le cae la espada! ¡Qué bueno, tú! Voy a bajar la siguiente parte Y ir a la bobina Está por ahí... ¡Es el de brócoli, verdad! ¡Vaya, es cierto! Bueno, el de brócoli, no, el brócoli Ahora sí hemos terminado de abrir esta puerta Solo falta encontrar la siguiente bobina ¿Y qué hacéis ahí parados? ¡Fuerza de defensa, Mabu! ¡Alto! ¡Os estáis moviendo! ¡Y estáis construyendo un puente! ¡Muy sólido, por cierto! Pues el tercero ya han construido, muchacho Dales un poquito de trevo a Bass Un poquito Vamos a ver si hay algo por aquí No tiene pinta Bueno, sí, hay Tractán y un ahí El cual, evidentemente, voy a romper ¡Toma ya! Una nueva gema de alma ¡Wallop! Nuevo poder desbloqueado ¡Vaya pedazo de martillo! Vamos a verlo, a ver qué tal De tierra, ¿no? La verdad es que tiene toda la pinta de ser de tierra Estupendo No hay nada por aquí ¡Espera un momento! No, 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 no A ver, un momento En la casa, ¿os acordáis? Era ya... Ah, está ahí arriba No he dicho nada Ya al verle la gema de alma Ya... No pasa nada Bueno, vamos a abrir esto Por lo menos esto me parece mejor Que los de Shock y Bolt Que la verdad es que los de Shock y Bolt Era un poco... Un poco así, así Vale, ¿y cómo lo rompo? Ah, con dos ataques, vale Vale, el problema ahora es que... Ah, vale, ya está No, 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 ya está Ahí ¡Ay! Diferentes partes Vale Vale, me gusta este tipo... Esta nueva forma de abrir las puertas Me dan esas zonitas en cuestión Ya no son los rayos Caos es fuerte aquí Caos O sea, caos directamente, ¿sabes? En la tercera pantalla Uy, ¿esas bombas, tú? ¡Ey! Me encanta este ataque Este ataque, ¿sabes? En plan que explota Bueno, caos o villano Porque estoy haciendo ataque A daño con el villano Y veis que hace el daño extra ¿Lo veis? No lo sé Lo bueno es que no pueden... Perecer, por así decirlo Los villanos Se te acaba el tiempo Pero no pueden morir, ¿no? Por así decirlo La verdad es que tiene poco daño Pero bueno, como la experiencia va para... Va para... Va para... Snapshot Es lo bueno, ¿eh? Es que me gusta ¡Mira, mira! ¡Esta brócoli, brócoli! ¡Ven para acá! Además, esta es de vida, brócoli, seguro ¡Vamos a por él! Villano contra villano Vamos a subir ya de nivel otra vez con Snapshot A ver si luego nos toca alguna zona así de algún elemento en concreto Y cambiamos de personaje ¡Brócoli asqueroso! ¡Ven para acá, eh! Bien Nivel 4, estamos ya Ah, mira, ahí puedo aumentar las habilidades Pero espera un momento Antes de abrir esto Por si acaso No vaya a ser que luego no me deje volver Por alguna cosa Una cosa extraña de estas que... Que ocurren de vez en cuando en Skylander Bueno, espera un momento Un momento Antes de dar la bobina Porque la tengo que dar sí o sí Vamos a ver... Vamos a venir por aquí Mira, ¿qué hay? ¡Uy! Una casa Vamos a ver qué hay Vale, ahora la radio esta Que ya sabéis que es importante Tenemos... ¡Vaya radio! Pedazo de radios que tiene ahí detrás Vale, yo lo que quiero son las monedas Así que radio, cállate Gracias Vamos a ver qué hemos descubierto aquí Vale Lo creas o no Yo me encargo de la emisora Radio Troll Ningún troll se fía lo suficiente de otro Como para hacerlo ellos Además son unos DJs pésimos Hola, compañeros trolls ¿Todo bien? Sí Vale Gracias Excepto ese tipo del que habla todo el mundo Se llama Chill Bill Y en la universidad presentaba un programa Que tuvo mucho éxito Quizás no le importe volver y darle una segunda oportunidad a la radio O sea, que necesito a Chill Bill para entrar En lo que vendría a ser La estación de radio, ¿no? Vale Chill Bill ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espera un momento Voy a entrar y voy a volver a salir Que no lo escucha bien A ver Los villanos son más fuertes en esta zona Los villanos en general, vale O sea, que tenía razón cuando lo he dicho No me he equivocado Pensaba al principio que era caos, claro Porque el que sale es caos Pero está bien también que haya zonas para villanos Bueno, cogemos esto Que este es de vida Lo sé porque lo vi en la tienda Era uno de los que Era Buswack Bueno, no me acordaba el nombre realmente Tiene una pellezo hacha, ¿ves? Muy chulo, la verdad, ¿eh? Tratmaster, evidentemente Bueno, ya tenemos esto de aquí Y proseguimos Antes de Activar eso No, no quiero coger esto Esto seguramente serán solo monedas, ¿no? Vale O sea, solo para conseguir esto Vale Hablemos con esta muchacha Que me da bastante grima Vamos a ver si podemos mejorar algo Evidentemente, cocodrilo Tiro fijo Mantén cuadrado para cargar un ataque Flecha de Traptanion Mantén círculo para cargar un ataque Golpe de cristal extrapotente Y la flecha de Traptanion No he encontrado esto, ¿eh? La flecha de Traptanion Mejora y inflica daño adicional Bueno, eso puede estar increíble En serio Pues... Fíjate Sí, esto Sin duda, vamos Porque lo que más utilizo Es el disparo ¡Hola! ¡Mira la flecha, chaval! ¡Míralo! Increíble Que además se ve estéticamente también La mejora Es que ha mejorado Es que se notan, ¿eh? Se notan las mejoras En serio Bueno, ya que tengo Un poquito de monedas también con este Pues me lo gasto, evidentemente ¡Guau, guau, guau! Esto está Increíble Ahora sí que sí Aplastamos La bobina Bueno, la giramos Aplastamos el botón cuadrado Ya está, Skylander La puerta de la montaña Ha sido derribada Y está lista para el asalto ¿Por qué no construís otro puente Fuerza de defensa, Mabu? ¡Genial! Gracias Mejor que vayas para allá, Skylander Cuanto antes No quiero dejar esto En manos de esta panda de novatos ¿Pero hay algo aquí abajo? Voy a mirar Antes de lanzar Antes de entrar ¿Hay algo aquí? ¡Hola! Vale Ha quedado claro, ¿no? ¡Monte zombie! Y justo he perdido a Krip No vuelvo a poner un Skylander Hasta que no sea necesario No puedo poner este Que está a la puerta Ahí enfrente Porque He perdido el ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡En serio! Tendría que reiniciar el capítulo Mira, para que lo veáis ¡Qué fallo! Míralo Reiniciar el capítulo Por cierto ¿Dónde está la selección de nivel En este juego? En el anterior Sí sabía dónde estaba Más que nada Aunque sea para hacerlo yo Fuera de cámara, ¿sabes? Los Skylanders de muertos Para abrir esta puerta Los Skylanders de muertos Son más fuertes En esta zona ¡Digo! ¡Digo! ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo enseñaré! ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Almacén de artillería! Maldita rabia que me da eso No te lo puedes imaginar, ¿eh? Pero bueno, de nada sirve quejarme Ya lo haré Fuera de cámara y por lo menos conseguiré El sombrero o lo que hay ahí dentro ¿Vienes a desafiarme a una partida de Sky Stones más? ¿Llegas tarde? Espera, no Pronto, quiero decir Tendrías que aprender a jugar antes Vuelve cuando sepas Bueno, pues algún día tendré que aprender A jugar al Sky Stone este Que seguramente sea cuando te pases el juego Para que lo rejuegues Seguramente esté hecho por eso Aún así voy a probar A ver si tengo un poco de suerte Aunque no creo ¡Entra! ¡Entra! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, tío! ¡Qué rabia me da esto! ¡El gusto es mío! No fastidio Bueno, ya la haré fuera de cámara No pasa nada Así aprovecho también Y subo de nivel con un Con un personaje que no haya Que no haya subido, ¿sabes? Vamos a cambiar un poco Venga Muy bien ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Uy, pensaba que podía haber algo por ahí Pero por aquí Un botoncete Ahora sí que sí ¡No! ¿Pero por qué lo embujas para allá? Muchacho Ah, bueno, espera Pero a lo mejor puedo, ¿no? ¿No lo puedo mover otra vez? No puedo Para dispararle de enfrente ahí Y romperle un poco la celda y tal O vete a saber Oye ¿Cómo va? ¿Esto? ¡Ja, ja! Tesoro legendario encontrado Me alegro Está Tochompi legendaria ¡Minerales esenciales! ¡Abre un guay, no! ¡Me cante! Vale, pero antes de eso Quiero entrar aquí Ya que lo he abierto Mira, criadero chompi ¿Cómo habla el...? ¿Cómo habla, tío? ¡Ah, queréis guerra! ¿Queréis guerra? ¡Venga, venga! Vamos a ver la diferencia Entre evolucionado y normales ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No le cures! ¡Ven aquí, brocoli guy! ¡Maldita sea! Un poquito el equipo Ah, no, no Bueno, está bien Por lo menos es de vida Le voy a poder capturar, ¿sabes? Voy a poner esto A ver qué hace exactamente ¿Le bloquea? ¿Le ralentiza? Sí, le ralentiza Bueno, la verdad es que es más fácil Hacerlo con este Todo se ha hecho De hecho es que solo anda Es un brócoli Al fin y al cabo ¡Adiós! ¡Vente a la trampa, muchacho! ¡Oh, tío! ¿Qué va a hacer de brocoli Gaaaaaay? ¡Oh, tío! ¡El brocoli guy! ¡Esto se pone que la ves peor para mí! ¡Te lo digo yo! ¡Brocoli guy capturado! ¿Sabes? Ya lo he superado Sí, sí, sí ¡Atope completamente con el nuevo plan! ¿Tienes que elegir a brocoli guy? Por supuesto ¡Brocoli guy es el mejor! ¡El mejor! ¡Broc, listo para el rock! Bueno, esto para... Cuando juegues en... Si juegas en cooperativo Me parece una pasada, ¿eh? Vas curando Bueno, no está mal Los villanos son más fuertes en esta zona Sí, los villanos, pero... No, no me hace mucha gracia Porque para cooperativo, sí Para cooperativo, sí Pero... Porque vas curando y eso Oh, me ha dolido lo de la puerta esa No te lo puedes imaginar Ah, vale, nada, nada ¿Solo era para esto? ¿No hay nada más? Ah, espera, espera ¿Y ese tío de ahí abajo? No me olvido de ti, ¿eh? Toma ya No es que tenga muchos ataques Tampoco este Pero, por lo menos Bueno, hace... Ataca como con la mandíbula Es una cosa muy... Bueno, con la... Sí, con la barbilla Uy, pensaba que podía caer por ahí Buah, que me han... ¡Hala, hala! ¡Qué reventada me han hecho ahí! Estaba empezando a preocuparme Bueno, nuevo nivel, por lo menos ¿Puedo bajar ahora? No, espera Hay un tío ahí abajo Espera un momento ¿Puedo? Voy a volver un momento Ah, vale, es este Ah, vale, era este Vale, vale, nada, nada Es el del ascensor Entonces, nada Perfecto, entonces Genial Y he subido de nivel Así que me he curado Por lo menos Por lo menos los escalander Los estoy llevando a... Parecidos, la verdad Justo a lo mejor Es el que se ha quedado Un poquito detrás Pero tampoco Me da bueno el Kripkin Ahora cuando lo juegue Por mi cuenta Jugaré con Kripkin Y le subiré De nivel Para abrir esa puerta Si es que descubro Cómo rejugar Los niveles Que a lo mejor Simplemente desde el menú ¿Sabes? Bueno, eso es... Vale, vamos a pelearnos Contra él, ¿no? Lo bueno es que lo voy a poder pillar Maldita sea La oleada esa La onda, perdón Es pasiva ¡Bú, bú, bú, bú! Que esos explotan Tú, tú, tú Bueno, me he comido Todo No, quiero cambiar Por lo menos Mira, le voy a subir de nivel Perfecto Que pesado Voy a tener que elevar Un poco el listón Ronda dos Espera aquí Sube de nivel ya No, la experiencia Ha desaparecido, tío ¡Holo, holo, holo, holo! Madre mía ¡Holo, chaval! ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Qué cantidad de oleadas hay aquí? ¿Pero que encima no para de saltar? ¡Holo, holo, chaval! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Oh, que me revienta, tú! ¡Uf! ¡Me ha reventado! Menos mal que he cambiado justo el personaje Vamos, comparativamente con los bosses del anterior juego ¡Uf! Me han reventado la cara ¡Me han pintado! No es que sea muy difícil atacarle, pero... Yo qué sé Vamos a subir de nivel, por lo menos A gusto, tío Vamos a aprovechar de atacarle Bien Encima le vamos a poder capturar, chicos ¿Pero qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ah, sí Un montón de cosas ¡Ah! ¿Quién cuidará a los jumpies? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? ¡Esto está muy oscuro! Y huele como a... ¡Mustafa! Chompy Mage capturado ¡Mustafa! Supongo que deberíamos atestarlo ¡No! ¡Dísele, chompy! ¡Tú déjate llevar, tío! ¡Madre mía! ¡Qué fuere! ¡Elige, chom! ¡Vamos a hacerlo! ¡Elígeme! ¡Soy perfecto para esto! ¡Vamos! Aunque la pantalla ya se habrá acabado Efectivamente Maldita sea Bueno, por lo menos lo terminamos Este vídeo está siendo más largo de lo normal Así que lo dividiré por la mitad Seguramente Ya sabéis cómo funciona esto La anterior, bueno, estaba bien ¿Qué le ocurrió a Chompy Mage? Esto no te va a gustar, majestad Fue apresado Lo atraparon esos Skylanders Ya había olvidado lo molestos que pueden ser Sabes lo que significa, ¿no? El Chompy Mage puede haber desertado Podría estar trabajando para los Skylanders Da igual Cumplió su cometido al localizar todo el Tractanium que necesitamos Para mi arma definitiva De poder infinito La venganza Está a nuestro alcance En cuanto a eso Sonaba fenomenal cuando estábamos encerrados Pero ya hemos perdido a dos de los nuestros Y no quisiera ser el tercero Puede que toque un pequeño cambio de dirección ¿Eso crees? Eso es lo que estaba mirando Por eso me reía ¿Qué ves ahora, señor Chaos? Silencio, necio No te muevas Después de lo que he hecho por ellos Si no fuese por mí, aún estarían encerrados Estúpida Golden Queen Ni es reina ni es nada Puede ser Pero parece que su arma definitiva Podría funcionar No si me dejan la última palabra Bien soy idiota Si su plan falla estrepitosamente No tendrán más remedio que volver Arrastrándose hasta mí ¡Caos! Solo podemos hacer una cosa Glamsenx Iniciar La operación Sabotaje Qué bueno Tal como sospechaba Ese Chomping Mage No era ningún problema Ni siquiera un problema Exacto Pero me preocupa Que los Doom Raiders Estén consiguiendo Traptanium Es la sustancia más valiosa Y poderosa De Skylands Al menos El caso está siendo Investigado Por los héroes Más geniales Y poderosos De Skylands En efecto ¡Bum! Te veo muy seguro Te irá bien Para enfrentarte A nuestro próximo objetivo El malvado Chef Pepper Jack Hay un pájaro gigante Llamado Pollo Fénix Que pone huevos mágicos Una vez al año El Chef no podrá resistirse A robar los huevos Y capturarlos Pero antes de irte Deberías ver Lo que está haciendo Max En el edificio principal Quizá te sirva Bueno Chicos Lo que os comentaba Este vídeo Los vídeos Ya sabes como van a ser Los vídeos cuando son Episodios así tan largos Por ejemplo Llevo 50 y 54 53 minutos Más o menos grabado Lo divido por la mitad Para que Evidentemente No No sea tan Estrepitosamente Gigante el vídeo ¿Sabes? Siempre ha sido así Y va a seguir siendo así El anterior Bueno pues Era una duración Que me parecía normal No veía necesario Dividirla Por eso lo subí entero Pero este Se ha ido De madre La verdad es que Los niveles de Skylanders Ya sabéis que son Un poquito Un poquito grandes Así que si habéis visto En el anterior vídeo El del El del día anterior Habéis visto que había tenido Un fade en black Al final Que no me he despedido Es simplemente por eso Para los que seáis Nuevo en el canal Se debe a eso Simplemente Para los que ya Lleváis aquí tiempo Ya sabéis como funciona Esto Así que Nada chicos Espero que Os hayan gustado Los episodios Que habéis visto De esta Tercera pantalla Creo recordar que era Así que nada Si os ha gustado No dudéis en dar El botón me gusta Justo en los dos vídeos Que he subido En el anterior Como no lo puedo decir Lo digo en este No dudéis en dar El botón me gusta También en el anterior Si os ha gustado Y no dudéis en dejar En los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Y nos vemos En el siguiente episodio Y aquí nos despedimos Con Chompy Mage Un saludito Y hasta la próxima Chao